¡Suscríbete al canal! Los viajes les gastan, pero bueno, hicimos una muy buena pretemporada, muy buenos trabajos y más allá de estos viajes creo que nos van a dar el rodaje futbolístico para encarar el campeonato. Si bien es muy junto el tema de estos viajes y después volver y ya atravesar Bahía Blanca, pero bueno, esto es así, hay que viajar, hay que cumplir con los compromisos y también tomarlo como lo que es que nos va a servir mucho. Y te dimos bien con Riquelme y con Viatri, ¿cómo te sentiste vos ahí adentro? Bien, bien, uno sabe lo que es Boca, lo que representa y bueno, trata de trabajar en el día a día. Hay una calidad de jugadores que por ahí hacen que uno se sienta mucho más cómodo. Si bien los dos juegan parecidos con los de nueve, tenemos mucha movilidad. ¿La idea es que vos estés un poco más por afuera o eso se va a ir dando con los partidos y se va a ir viendo el momento? No, no, esa es la idea, es lo que quiere Julio, donde yo más cómodo me siento y donde él obviamente tratará de poner el que esté mejor. Yo siempre dije que mi posición natural es jugar por afuera, no de nueve, así que bueno, nada, es así, uno está tranquilo con eso. Y también saber que acá el técnico vea el que está mejor y trata de buscar la mejor opción para el club, para el equipo. Pero yo para terminar, en lo personal, ¿a qué apuntes? No, a volver a agarrar ese ritmo de fútbol, uno puede entrenar o hacer muchas prácticas, pero la verdad es que el ritmo se agarra en los partidos, jugando. Así que es muy importante rozarse con los clubes que nos vamos a rozar, que aguantan en los encuentros. Y nada, seguir conociéndonos como equipo y a cada uno de mis compañeros. ¿Alguien de disputa con Lucas por el tema del goleador? No, 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 ojalá que sea Lucas, para eso está, tiene una gran capacidad goleadora y todo el equipo lo tenemos que rodear bien para que él pueda demostrar, ya lo hemos demostrado, ¿no? Pero para que él pueda seguir haciendo goles. Si él es goleador, seguramente que le va a ir muy bien a todos. También igual te gusta el gol y sos de hacer varios goles. Sí, obviamente, a todo el delantero le gusta el gol, pero yo no lo pienso como algo personal. A mí no me serviría nada hacer muchos goles y terminar como equipo en la nada. Así que prefiero ser menos y que valgan para ganar los puntos a hacer muchos y que no pase nada con el equipo. Así que creo que el objetivo hoy por hoy y siempre tiene que ser el grupal, si le va bien a Boca no va bien a cada uno. Gracias por ver el video.